Hoy seguimos haciendo Mapuchito Noticias, ustedes saben que el caso Huichaqueo ha marcado uno de los temas de la agenda en los medios de los últimos tiempos y que ha habido algunas definiciones en el ámbito judicial, pero fundamentalmente también hay que decir que esto ha marcado a toda la familia de Huichaqueo ya que se han tenido que ir de la ciudad. Vamos a conversar con Rubén Muñoz y él hizo un posteo en su cuenta de Facebook y queremos hablar precisamente de este tema con él. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por preocuparse. Bueno, vimos que has hecho un análisis de la situación de Huichaqueo, de tu condición de un ex hombre de la fuerza, hombre de la fuerza, bueno, o algo parecido. Sí, tal cual. Sí, sí, yo estuve 20 años dentro de la fuerza, así que entiendo y comprendo perfectamente a los viejos que se vayan a ir, especialmente a la carrera policial y también comprendo y entiendo perfectamente, digamos, el abandono que existe hacia el personal policial en estos casos que son muy cuestionables a veces, cuestionables mediáticamente o cuestionables por la sociedad y son tan poco entendidos. No sé si querés, pero te comento que, digamos, el policía, como yo lo vivo diciendo, en su trabajo diario arriesga la vida o arriesga a su propia libertad, ¿no? Seguro. Bueno, y además en este caso, si hubo una circunstancia especial, el Huichaqueo, algunos de ellos estaba defendiendo los intereses de la madre. También se puede decir que estaba cumpliendo su labor policial. Sí, un empleo policial para que la gente lo comprenda, para que la gente lo comprenda, para que lo comprenda a Doria, no pierda eso, toda la policía ni siquiera estando fuera del servicio, ¿no? El policía está a las 24 horas y durante toda su carrera, estando en servicio, si tiene conocimiento de algún delito que se está cometiendo o está a punto de cometerse, no tiene otra alternativa que accionar, ¿no? Porque la ley también te castiga si no lo hace eso. Entonces, en este caso se da esa paradoja, digamos, la cuestión familiar que involucra a él directamente y después viene la cuestión laboral de que él no podía no actuar ante el conocimiento del delito. Seguro. Y por otro lado, el tema de estando en función o cumpliendo su labor como policía y llama mucho la atención que tenga que ponerle su propio bolsillo de dinero para su abogado defensor. Sí, sí, sí. Eso es moneda corriente, ¿verdad? Vos sabés muy bien que hay un caso que se asemeja en algunas cuestiones, pero que también se asemeja básicamente en esto que vos mencionás, el procedimiento es diferente, pero se asemeja en esto en la ciudad de Zipoletti, donde también hay un procedimiento que está siendo tremendamente cuestionado, el accionar policial, pero la fuerza no brinda asesoramiento jurídico, ni siquiera asistencia psicológica, porque combinamos que cualquier empleado policial que se ve involucrado en un caso de esto no termina ni siquiera bien psicológicamente y mucho menos penalmente. Entonces, hay un abandono que está siendo reconocido actualmente, porque bueno, porque se han, vos lo comprendés, se han suicidado muchísimos policías, entonces hay una alarma, una alerta que se está encendiendo en todas las filas policiales diciendo, bueno, ¿qué pasa con la institución que hay? Abandono psicológico y abandono legal en los casos que el policía no necesita. Imagínate que hoy acceder a un abogado, estás hablando, por ejemplo, en el caso de Buchaqueo, que ya ellos han abonado una suma, o es la suma que más o menos van a terminar abonando, de 755 mil pesos. Actualmente le faltan 455 mil pesos, pero es una suma para una familia común y corriente, me imagino que para vos, para mí, para 80%, 90% de la sociedad. Es una suma a la que casi prácticamente no podés acceder y tenés que vender tu bien. Imagínate que para, como yo digo, en este país es para deshonverte, tenés que pagar 700, 800 mil pesos prácticamente que están anulando la defensa. Seguro. Además de, hemos estado hablando de un hombre que trabajaba en la fuerza policial y que estaba cumpliendo su función independientemente de que justo haya coincidido con un hecho familiar. Sí, 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 estaba, estaba, como yo te explico, estaba en servicio porque el policía está a las 24 horas de servicio, pero, bueno, evidentemente él acuda al lugar, bueno, has visto las declaraciones, por una necesidad de su propia familia, ¿no? Están tocando los intereses de su propia familia. Inclusive el caso Buchaqueo también se asemeja mucho al caso de él y llega como también lo vivimos hace un par de años atrás. Una cuestión bastante similar donde en un primer momento, digamos, la sociedad y es entendible que se consterne porque allá perdió la vida, en este caso un joven de la ciudad, pero también hay otra, ¿viste? Como yo siempre doy algunas charlas de seguridad acá, estoy constantemente en contacto con los vecinos de los barrios y los vecinos de los barrios ya directamente no saben qué hacer con ciertos personajes. Hay cierta gente, ciertos personajes, yo me imagino que en Viedma, tanto en Roca, en Bariloche, en Ziporeti, en estas ciudades, que prácticamente no dejan vivir a sus vecinos, ¿viste? Y que entran por una puerta y salen por la otra en la famosa calecita judicial. Y en algún momento en este caso, como digo yo, le tocó a Huichakeo, bueno, un empleado policial, una desgracia, pero, digamos, le podría haber tocado a cualquier vecino porque prácticamente todos los vecinos de Viedma están cansados a veces del accionar de algunos jóvenes que desgraciadamente a veces son menores o son mayores, pero también hay un incumplimiento de parte de la justicia porque si esta gente que ya tiene muchos antecedentes en su haber, en su vida, digamos, no está detenido o no está en un centro de rehabilitación, es un riesgo, no tanto para ellos sino para cualquier ciudadano. Además acá la familia Huichakeo ha tenido que irse a otra ciudad. Imagínate que la vez pasada entrevistando al hermano me cuenta que su padre hizo esa casa a 50 años, así que esta familia recibía en Viedma y se tuvieron que ir pero no se fueron por lo que pasó, porque lo que pasó lo tienen que investigar la justicia, se fueron porque directamente no podían vivir más en el barrio porque los amigos de la víctima le apedraban la casa, se la querían prender fuego y es muy peloso tener que irte de una ciudad porque la justicia no te brinda la garantía de seguridad para poder seguir viviendo ahí, digamos, no es poca cosa. A mí si me tocara tener que irme de General Roca me gustaría que sea por mi propia decisión, no porque los delincuentes me echan. No sabiste nunca eso, viste, cómo podemos aceptar como sociedad que tendés que abandonar tu casa, si viene e irte a un lugar, no decir para nadie lo que está, porque por miedo a que se enteren los delincuentes y nada, y te vengan a atacar. Entonces, en qué provincia, en qué país vivimos, si los ciudadanos vivían, tenemos que tomar ese tipo de medidas para poder seguir viviendo, viste. Y con lo que eso significa, después de tantos años, tener que cambiar de ciudad, reubicarte laboralmente, iniciar una nueva etapa con amigos, dejar el desarraigo, dejar la familia, dejar los amigos, es toda una complicación por donde lo mires. No te repones nunca, no te repones nunca de ese golpe, pero aparte del sentido de sentirte totalmente vulnerable. Yo calculo que la familia Huichaqueo, como cualquier ciudad o comunitario, no se repone nunca de ese golpe. Digamos, uno está en un lugar y habita un territorio creyendo en la justicia, creyendo en que a lo bueno le tiene que ir bien. Este, nunca estás pensando que si algún día un delincuente se enoja con vos, te tenés que ir. No te repones jamás. Yo, la familia Huichaqueo actualmente está, está toda desocupada, están viviendo de changas, este, eh, digamos, es una tona total lo que hay con eso, viste. Que no están poniendo ni siquiera subsistir, sobre el caso del abogado, eh, digamos, es, eh, es, eh, catastrófico para mí lo que está pasando a esa familia. Y convengamos que lo está pasando, pero ellos son, digamos, los que han nebulado toda su vida. ¿Me entendés lo que quiero explicarte? Ni siquiera al peor delincuente le hacen pasar esto. Porque aquellos que han cometido el delito, vos fijate, con las personas que cometen delito, van a parar en la cárcel, pero nunca tienen ese problema de que a su familia afuera va a correr el tiempo. Digamos, ¿dónde, dónde se ve eso? Y si ellos consideran que su familia va a correr el tiempo, los jueces, los fiscales, están a la orden de día para ponerle custodia, para, para lo que sea, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero en este caso no se garantizó los derechos. Me contaba Fabio que hizo más de 15 denuncias que se archivaron con videos que vos podés ver en YouTube de jóvenes a piratas de la casa. Digamos, acá, lo que ha habido, por un lado, es un funcionamiento muy rápido sobre el caso y lo que no ha habido son garantías para que esa familia pueda quedarse en viernes. Si no, si las garantías de vida no se las da la justicia, ¿quién se las da? Seguro. Y te consulto, vos estás planteando que se colabore de alguna manera con la familia Huichakeó para pagar el abogado. ¿Hay alguna cuenta? ¿De qué forma la gente lo puede hacer? Sí, nosotros, digamos, este hecho vuelve, porque este caso fue ya hace varios años, y este hecho vuelve a tomar este estado público por una necesidad, básicamente, no por una cuestión de procedimiento legal. En la cuestión legal lo están defendiendo, están muy contentos con el abogado, digamos, ellos creen que tienen posibilidades con el abogado, así que lo que nosotros estamos haciendo ahora es una colecta para que el abogado no abandone la causa porque no lo pueden pagar. Y por lo que yo te contaba hace un ratito, que están desempleados, digamos, no tienen trabajo fijo, hacen changa, a quien no le alcanza para comer, están fuera de su ciudad, entonces lo están pasando de mal, y el abogado, por supuesto, como cualquier profesional, necesita cobrar porque ellos viven de eso. Entonces, inclusive hasta en esa instancia ellos han tenido, digamos, el pudor de decir, necesitamos pagar el abogado, y ahí hay, bueno, está el alias, digamos, todo lo que es transferencia se tiene que hacer por ese medio porque es la única cuenta que nosotros habilitamos para juntar el dinero. Y una vez por día, o una vez cada dos o tres días, vamos viendo cómo se mueve la cuenta, nosotros vamos subiendo las imágenes de cómo la cuenta va evolucionando. Hasta el momento creo que tenemos 50 mil pesos, estamos muy esperanzados con que la gente, con que la sociedad sienta propio este caso, porque como yo te digo, o le tocó a Huichakeo justo un empleado policial, pero le podría haber tocado a cualquier vecino que le estén robando, que salga, no sé, con un fierro o algo a defenderse, se encadena una cuestión que una persona honesta nunca busca, pero le podría haber tocado a cualquiera de nosotros que simplemente está defendiendo a los propios, ¿no? Pero aparte, el hecho en el caso de Huichakeo está demostrado, está demostrado en la justicia que hasta inclusive el disparo del desgraciado que le quitó la vida a Huichakeo fue de forma fortuita, digamos, fue con rebote, no es que tampoco hubo una cuestión de alegocía ahí. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales? Por mi perfil es Rubén Ángel Muñoz, estoy en Facebook, ahí van a poder, nada, mirar toda la información, mirar un video amigo que hicimos con el hermano en una entrevista, bueno, nada, seguir la campaña esta de cerca, si les interesa, ojalá les interese, ¿no? Seguro. Bueno, te agradezco que me hayas atendido, ¿eh? No, te agradezco, doctor. Muchas gracias. Que estés muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, así conversábamos con Rubén Alfredo Muñoz acerca de esta campaña, de esta situación de Huichakeo, este efectivo policial que ha tenido que irse su familia de la ciudad, un hecho penoso, un hecho lamentable por donde uno lo mire, pero que, bueno, son las cosas que tienen estos tiempos judiciales, que a veces están alejados de lo que le ocurre al vecino, aquel que es ciudadano de la piel. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027, o encontrarnos en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 476681, al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Suscríbete. 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 Suscríbete.